El Tribunal Constitucional ha acordado el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas tras la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España frente a la nueva regulación autonómica para la implantación de actividades potencialmente peligrosas. Tras la resolución, el Tribunal Constitucional valida la modificación de la normativa por la que se delimitó que cualquier actividad dedicada a la producción o almacenamiento de carburantes debía situarse a una distancia mínima de 1.000 metros. Para delimitar esta distancia se contaba desde el perímetro exterior de la instalación hasta la zona más cercana del suelo residencial, dotaciones educativas o sanitarias y suelo de uso terciario especial. Este fallo del Tribunal Constitucional ha sido celebrado por la candidata a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló. Lo he celebrado porque me parece que da la razón a la genita valenciana. Saben que modificamos la norma para que los depósitos no estuvieran a menos de 1.000 metros de una zona residencial o de suelo dotacional público-sanitario y por tanto el Gobierno había pedido la suspensión cautelar, es decir, que no se aplicara esa modificación que introdujo el Gobierno de la genita y ahora, de buena constitucional, lo levanta porque no ve que se esté lesionando ninguno de los intereses que plantea el Gobierno. Por tanto, lo celebro. Faltará luego que llegue la sentencia y entre en el fondo de la cuestión, pero en un momento celebro que esa medida cautelar se haya levantado y por tanto ahora mismo sigue primando la distancia desde el perímetro del depósito donde se va a colocar hasta los 1.000 metros hasta la zona residencial. Por su parte, Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, considera imprescindible crear un puerto seco cerca de Alicante con buenas conexiones. Un puerto seco cerca de Alicante, muy bien conectado, con unas buenas conexiones ferroviarias que además deberían haberse puesto en marcha hace ya mucho tiempo, conectar el puerto con ese puerto seco y conectar también con el querido aeroporto que nos une a las dos grandes ciudades de esta provincia que son Alicante y Elche. Y eso sí que me parece un problema gravísimo y grandísimo. Y ojalá, otra noticia que he visto, de verdad, en vez de poner la primera traviesa, hubiera estado ya terminada. La medida de la Generalitat fue impugnada por considerar que la Generalitat Valenciana había invadido sus competencias al fijar las condiciones para las actividades a desarrollar en terrenos portuarios que quedan bajo el ámbito de decisión de puertos del Estado. La Generalitat Valenciana